Música Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Este proyecto que es cofinanciado con Proignóvate busca efectivamente en abrirnos abrirnos hacia el mundo para que a través de la innovación abierta encontremos las mejores soluciones Justamente estos tres desafíos buscan encontrar soluciones a algunos elementos que nosotros consideramos que todavía pueden tener valor y disminuir la contaminación en nuestras operaciones Y ese es nuestro desafío separar los valores metálicos y los valores para construcción Nuestra meta, nuestro objetivo a mediano plazo es disminuir el impacto ambiental de los neumáticos en desuso para poderosa Nuestro objetivo ya también desde unos años atrás es de poder ya usar este fluente de mina tratado para el consumo humano A partir de estos proyectos se van a desarrollar oportunidades de trabajo digamos específicas para cada uno de estos proyectos que son de beneficio para la comunidad ¡Desafío! ¡Ven a los neumáticos! Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú